Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Aronima, aquí os traigo un nuevo vídeo y si por el título que estáis viendo en el vídeo pensabais que ibais a ver un típico vídeo de Black Ops 2 enseñándoos como mira, mira que no me corre el muñeco, que no me corre el muñeco, pues sinceramente eso ya lo ha subido todo Cristo y sinceramente no es para esto este vídeo, es para hablar sobre ese tema porque yo tengo una teoría bastante, yo creo que coherente y bastante, no digo que sea verdad, pero puede ser que sí, no sería nada descabellado que fuera por eso así que bueno chicos, también deciros que estoy sacando tiempo de debajo de las piedras para poder grabar este vídeo así que si le dejáis un me gusta os lo agradecería bastante, ¿vale chicos? y ahora sí vamos a ir con el tema Ah, por cierto, antes de empezar quería deciros que seguramente estáis viendo alguna partidilla de Black Ops 3, no sé, un brutal o alguna nuclear depende de lo que dure el vídeo y bueno chicos, el tema, el Call of Duty Black Ops 2 está hackeado, está hackeado y voy a cogerlo con pinzas porque sinceramente yo no creo que esté hackeado, sí que está hackeado porque es verdad que hay un virus que va infectando todas las lobbies y por eso no te puedes mover pero realmente querría llegar al fondo de este asunto, ¿vale? porque a ver chicos, pensad un poco el Call of Duty Black Ops 2 durante más de 3 años ha sido el Call of Duty más jugado de los últimos tiempos es decir, jugaba más gente que en el Ghost y jugaba más gente que en el Advance Warfare es decir, el Black Ops 2 tenía muchísima más gente que esos dos juegos que eran más nuevos que él, ¿no? entonces claro, Triadge pues estaba pues de puta madre, ¿no? oye, sacan un juego y es el juego que más se juega durante 3 años incluso después de la salida de Black Ops 3 Call of Duty Black Ops 2 sigue teniendo 150.000 o 200.000 usuarios casi todos los días una cosa que es realmente increíble después de 4 años de que salga el juego incluso que la misma desarrolladora saque un nuevo título de esa saga la verdad es que mucha gente sigue jugando en Black Ops 2 y es por el típico tema de que no todo el mundo se ha pasado a la nueva generación y la gente que no se ha pasado a la nueva generación normalmente no suelen jugar a Black Ops 3 en Playstation 3 porque es una verdadera basura se suelen quedar en Black Ops 2 y por eso hay tanta gente jugando en Orgen en Black Ops 2 perdón, en Playstation 3 que es donde más juega la gente a Black Ops 2 y bueno chicos, yo pienso la siguiente cosa, ¿vale? es totalmente respetable y vosotros igual penséis de otra manera pero yo creo que es un punto de vista a bastante tener en cuenta Treyarch Adivision es una empresa por lo tanto la empresa quiere obtener los máximos beneficios posibles cuanto antes y cuanto más tiempo posible entonces, ¿qué pasa? si todas estas 150.000 o 200.000 personas son potenciales compradores de Playstation 4 o de una consola de nueva generación y de por tanto un nuevo Call of Duty que es el Black Ops 3 el que a ellos les interesa es en este momento que tú compres ¿qué pasa? que durante 3 años el Black Ops 2 ha sido infranqueable nunca ha pasado ningún tipo de este problema que sí que ha pasado en World of Warfare 3 que sí que ha pasado en World of Warfare 2 que sí que ha pasado en COD 4 que sí que ha pasado en Black Ops 1 pero Black Ops 2 hasta ahora había sido digamos infranqueable, ¿no? ¿qué pasa? que justo ahora que sale Black Ops 3 y que siguen jugando unas 150.000 o 200.000 personas diariamente a este juego claro, ellos se dan cuenta de que hay mucha gente que sigue jugando a este juego ¿y qué pasa? quieren mover a toda esta gente al nuevo título es decir, a Black Ops 3 ¿y qué hacen por ello? yo sinceramente, como dicen también que por ejemplo un youtuber bastante famoso preguntó a Activision que si se habían arreglado ya ellos decían que sí y todavía sigue igual pues me parece sinceramente que esto tiene muy mala pinta sobre todo para que les guste Black Ops 2 y que siguen jugándolo o que no tienen dinero para pasarse a la próxima generación porque si ellos dicen que lo han arreglado y las cosas siguen igual mucho me da que pensar que esto no va a tener arreglo por lo menos a muy corto plazo ¿por qué? se acerca la campaña de Navidad, chicos se acerca la campaña en la que muchos chavales piden regalos a sus padres y muy segura que en la lista de regalos cae una consola de nueva generación entonces claro, esto anima a los chavales a pedir consolas a sus padres consolas nuevas y que se gasten el dinero en las consolas nuevas y en los juegos de nueva generación por tanto, dejan de jugar al antiguo juego y pasan al nuevo por lo tanto, la empresa consigue más beneficios y al final, pues, ellos salen ganando y la verdad es que yo esto es lo que pienso es una cosa que no es tan descabellada pensando en que Activision no es una empresa Treyarch es una desarrolladora y que trabaja para esa empresa y yo creo que si durante 3 años el juego ha salido infranqueable que ahora de repente, en plena campaña de Navidad justo sale un juego nuevo de la misma desarrolladora y para jugar bien tienes que tener una consola de nueva generación yo creo que sinceramente blanco y en botella de leche para mí todo esto, chicos, es una pura campaña de marketing de parte de Activision y de parte de Treyarch para animar a la gente que se pase a Black Ops 3 y a la nueva generación no sé si pensaréis lo mismo por favor, dejadme vuestra opinión en los comentarios que me interesa mucho saber qué pensáis si habiendo descontado esto pues oye, decís, oye, pues tienes razón tal o puede ser, ¿no? porque yo no digo que sea verdad pero, ¿y quién dice que no? así que bueno, chicos espero que os haya gustado el vídeo compartir el vídeo con vuestros amigos si queréis y nos vemos a la próxima ¡Adiós!